¿Qué tal? Bienvenidos sean a un video más de Un Lugar en México. Pues aquí saludándolos desde el Tianguis del Automóvil, el planetario, en la ciudad de Guadalajara. En esta ocasión vamos a grabar camionetas para la chamba, pick-ups de dos y cuatro puertas, esperando y sea de su agrado. Pues bien, vamos a dar inicio. Pues oigan, vamos a dar inicio aquí con esta primer camioneta. Es una Chevrolet Cheyenne. Pues vamos a ver qué tal les parece. Es cuatro puertas, es una camioneta súper amplia, muy cómoda para la chamba. Vean, trae unas llantas anchas, rines de aluminio originales de la marca. Trae un estribo para su mejor acceso en la parte de adentro. Las ventanas son polarizadas. Este es el área de la carga, es amplia. Las llantas están semi nuevas. La parte de atrás, todo súper bien. La defensa cuenta con tira remolque. En pintura y carrocería, esta camioneta se mantiene en muy buenas condiciones. Pintura, carrocería. La parte del frente. Es una camioneta, pues muy potente. Trae doble faro, faros de niebla. Vamos a conocerla por la parte de adentro. El interior cuenta con sus seguros, vidrios eléctricos. Y pues así como se aprecia en el video. La parte de atrás es una camioneta súper amplia. Pues que se puede usar también para la familia. Cuenta con una ventana corrediza que da al área de la carga. Conozcamos las características generales de esta camioneta. Es una Chevrolet Cheyenne 4x4 2006. Es 8 cilindros automática. Cuenta con placas de Jalisco. Y el precio la traen en 260 mil pesos. A continuación vamos a ver esta Nissan Frontier. También cuatro puertas para la chamba. O bien también, si un momento dado, para la familia es muy buena. Cuenta con llantas anchas, todoterreno. Rines originales de la marca. Trae un amplio estribo. Ventanas polarizadas. Llantas seminuevas. El área de la carga. Y la parte de la defensa que se ve todo muy bien. Veamos el interior de esta camioneta. Sus vidrios son manuales. Y tapicería, así como se ve en el video. Todo muy bien. Trae pantalla. La parte de atrás, una camioneta muy amplia y cómoda. Las características de esta camioneta. Es una Nissan Frontier 2014. Es automática. Cuatro cilindros. El precio de esta camioneta la traen en 340 mil pesos. Veamos la siguiente opción. Es una camioneta pick-up compacta. Cuatro puertas. Que también está muy bonita. Es una camioneta de trabajo. Y a la vez se puede decir que también está de lujo. Pues vamos a ver qué tal les parece. Vamos a ver qué tal les parece. El interior de esta camioneta, así como la percibimos, está muy bonita por el área donde ustedes la puedan apreciar. Vean la parte del cielo muy bien, tapicería, una camioneta estándar. La parte de atrás, a pesar de que es una camioneta compacta, es amplia y cómoda. Los generales de esta camioneta es una Renault Oroch 2019, es 4 cilindros estándar y el precio la traen en $315,000 pesos. Conozcamos esta camioneta Ford Ranger 4 puertas en color gris, que se ve también muy bonita en todos sus aspectos. Pues chequemos la masa a detalle. ¡Gracias! ¡Gracias! El interior de esta camioneta cuenta con vidrios eléctricos. Chequen aquí su tapicería. Es una camioneta bastante amplia, cómoda. Es estándar. Y su tablero todo original, igual que su volante. Así estamos viendo aquí la parte de atrás. Ofrece pues comodidad esta camioneta. Las características generales de esta camioneta es una Ford Ranger XLT 2012. Es 4 cilindros estándar y el precio la traen en $255,000 pesos. Siguiente opción, esta poderosa Chevrolet Silverado. Vean, está impactante esta camioneta. Pues vamos a conocerla más a detalle. Trae sus llantas anchas, todoterreno, rines originales de la marca. Un amplio estribo. ¡Gracias! 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 Ya no, estáis. ¡Adiós! ¡Gracias! cómodos su tablero aquí con funciones aire acondicionado pantalla en la parte de arriba también cuenta con funciones conozcamos los generales de esta camioneta es una chevrolet silverado 2015 es 4 x 4 8 cilindros automáticas placas de jalisco y el precio está en 425 mil pesos para cerrar el vídeo vamos a ver esta otra camioneta dos puertas chevrolet silverado trae un tono rojo que pues ahora sí que es robamiradas pues vamos a checarla más a detalle no 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 los generales de esta camioneta es una Chevrolet Silverado 2014 es 6 cilindros automática y el precio la traen en 385 mil pesos por su parte por suave de la camioneta de las camionetas que se enseña a las camionetas Gracias por ver el video.